hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda de metal sinfónico alemana billón de black con el título horizons bueno billón de la que es una banda que fue fundada en el año 2014 y este 2020 ya nos trae su cuarto álbum de larga duración es un disco pues formado por 13 temas y 55 minutos de duración bueno básicamente para quienes no hayan escuchado esta banda es una banda que tiene bastantísimas influencias de lo que es within temptation de hecho yo le hago bastante símil a lo que es within temptation inclusive por las voces de la chica llamada jennifer huben es una voz muy linda bastante agradable al oído tenemos aquí pues una banda que de los trabajos anteriores de lo que han venido trabajando anteriormente básicamente este es un álbum que ya se va suavizando mucho más su sonido tenemos aquí pues un álbum un poco más pop pero por así decirlo lo cual está bien o está mal eso pues tendrán que decirlo ustedes mismos los fans de la banda y las personas quienes escuchen este disco tenemos aquí pues una banda que es de metal sinfónico porque está presente los teclados los teclados son bastante buenos nada del otro mundo pero logran tener ese nivel importantísimo que se requiere para que una banda de metal sinfónico logre su cometido tenemos dos guitarras que si las guitarras son bastante rockers están bastante bien los riffs son normales nada del otro mundo al igual que los teclados y el bajo igual de la misma manera es un trabajo pues común y corriente acompañando lo que es las guitarras la unión con la batería súper bien lo que es la batería me gustó bastante el trabajo sin lugar a dudas que el punto más alto del álbum es la voz de la chica jennifer que como vuelvo y repito es una voz bastante competente inclusive que serviría pues para lo que es el pop comienza a hacer su música mucho más comercial para tratar pues de llegar a más público especialmente pues todo ese conglomerado de gente que no le gusta pues lo muy pesado el metal o el rock muy pesado esta banda le sinceramente que les puede caer de perlas porque sinceramente este tipo de bandas es muy importante que existan ya que como digo no todos tenemos los mismos gustos y no toda la gente pues va a empezar escuchando de metal black metal sino que puede ser que empiecen escuchando este tipo de bandas bastante suaves bastante frescas esa es la palabra son frescas de estas bandas que tienen una influencia muy clara bien marcada si es que a ti te gusta pues bandas como within temptation como night wish como delay también yo creo que esta banda si te puede estar gustando no estamos al nivel de las anteriores bandas mencionadas estamos lejos de estar de ese nivel pero esta banda trata de tener su propio sonido es un sonido bastante popero especialmente por la canción número 2 ustedes tienen que escuchar creo yo el álbum y desde la portada nos damos cuenta de que si el centro de atención es la chica jennifer y es porque si su voz es bastante buena muy agradable como vuelve y repito en comparación a sus anteriores trabajos me parece que aquí estamos ya suavizando muchísimo el sonido en los anteriores trabajos había inclusive una voz gutural que esporádicamente aparecía pero aparecía aquí ya eso se ha quitado por completo me hacía yo de acuerdo a lo que pasó con within temptation no within temptation también empezó así con sus primeros álbumes no bastante góticos teníamos pues la voz de la vocalista esa voz preciosa esa voz limpia y teníamos también el acompañamiento de voces guturales después con el paso del tiempo pues prácticamente eso se anuló inclusive ya con el último trabajo de within temptation eso ya es prácticamente pop entonces esa es la línea que están lamentablemente escogiendo algunas bandas en vez de tratar de perfeccionar pues un sonido un poco más digamos oscuro no aquí esto es demasiado suave pero como digo eso es muy importante que exista porque no a todos nos va a gustar pues el metal extremo y lo más pesado la única canción que yo considero pues bastante rescatable es la canción son kind of monster me gustó bastante el tema de ahí los demás normales nada del otro mundo nada que a mí me mate personalmente creo que las baladas también estuvieron bastante flojas y las letras bastante bien pero en lo musical pues no me enganché mi calificación es de un 6.5 sobre 10 creo yo que la banda trata pues de hacerse más comercial vamos a ver si es que lo consigue está bien o sea está bien que las bandas quieran ser mucho más comerciales que quieran ganar más dinero está muy bien porque el dinero es muy importante pero siempre tenemos que tratar de mantener la esencia de lo que es el metal si hay buenos rips hay unos rips que son pesados pero no tanto digamos al extremo no es un disco que puede disfrutar bastante gente como digo tranquilamente pues para empezar en nuestro maravilloso mundo que es el metal mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima